¡Suscríbete al canal! Me ha hecho reír, está en todas las redes sociales, él es youtuber, él es influencer, él es emprendedor, comediante, artista, cineasta, productor, desarrollador, ¿qué más puedo decir? Un hombre que he gozado, Abraham Moreno Videos, alias Paquita La del Barrio, dicen. ¡Ah, mi hermano! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Estoy emocionado! ¡Salud! Me dijeron que voy a ser romplata y escopetazo. ¡Salud, pues! ¡Mucho gusto! Encantado de estar en tu programa. Encantado, yo también. Sentate, por favor. Me dijeron que ibas a estar aquí. Yo ya había visto tus videos. Este, y me moría de la risa. A mí cuesta que, yo soy sentimentalista. Más admiro esas cosas de que, si cuidas a tu madre, y que no se quiera. O el amor, pero tus videos me hacen gozar. ¡Ah, gracias! Me hacen gozar. Y no sé cómo se te ocurre. Quédate que vamos a hacer uno juntos. Ah, sí, claro que sí. Vamos a hacer uno brutal, que le va a encantar a todo tu público. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues tenemos una receta facilísima. Arroz con leche es lo más muerto del mundo. ¡Pero muerto! Lo vamos a hacer, y unos crostini, para que tengamos un pancito con mantequilla, queso delicioso, para que la pasemos divertido, pero comiendo. ¿Te parece? ¡Perfecto! ¡Vámonos, por favor! ¡Anote, sencillísimo! ¡Ahí está! Espero hayan anotado, espero hayan anotado, anotado, anotado. Porque es fácil, igual si no lo anotaron, es tan fácil que se la van a aprender. Casi nadie lo hace. El arroz con leche, la mayoría de las personas desperdician mucha leche, porque se evapora, dilata, que el arroz reviente. Entonces, desperdiciamos producto, y la idea es hacerla. Deliciosa, pero económica. Sabes que hay que buscar. Y este es un producto que lo puedes vender en la esquina de tu casa. Mañana pones un rotulito. Hay arroz con leche. Y ya te ganas tus centavitos de la comida. Entonces, aquí vamos. En una taza y media de agua. Taza y media de agua, por favor. Taza y media de agua. Una taza de arroz. ¿Ok? Taza y media de agua, una taza de arroz. Taza y media de agua, una taza de arroz. Mucha gente va a decir, no, en leche. Esto va a ayudar a que se suavice un poco el arroz. Y te ayude en el proceso, en tiempo y economía. Créanmelo, que va a quedar delicioso al final. Entonces, ahí está. Y lo puedo poner a platicar con mi amigazo. Porque ya lo más difícil, lo más complicado, que es que el arroz empiece a cocinarse. Ya está. Lo tapamos. Y lo dejamos que se relaje. Contame cómo nace ese hombre, ese artista. ¿Qué te inspira y qué te dice? Ey, voy a hacer videos. Porque tus videos son bien producidos. Así está. Así te encuentras en YouTube con ese mismo nombre. Abraham Moreno Videos. A ver, para el que está ahorita viéndome, Abraham Moreno Videos. Ya lo tiene ahí listo. Ah, contame. Bueno, la verdad, como decís vos, está bien producido. Yo comencé a grabar con teléfono. Lo creas yo. Grabé con teléfono celular. Edité con teléfono celular. Hay videos míos que los he producido bien. O sea, yo he tenido el presupuesto para poder realizarlo. Sí, 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 sí. Sí, pero yo siempre sigo grabando con mi teléfono. Ese es mi machete. Ese yo no lo abandono. Por eso, si vas a hacer algo, un buen teléfono. Sí, obviamente. Invertir en los machetes. Invertir en el machete. Porque si eso sí, sentís vos que te da bien, buena calidad, buen sonido. Con eso es perfecto. No es necesario. Bueno, sí es necesario una buena cámara. Pero si vos tenés el, este, te animás, tenés el, este, querés ser perseverante, las ganas de seguir adelante, puedes hacerlo como quince. ¿Cómo nace, cómo nace esto de la comedia, de la producción? O sea, vos estabas en la casa y dices, me voy a hacer un sketch. O sea, ¿cómo fue? Fui abandonado en el, este, hasta el 2016. Me vas a, me vas a, me vas a contar, me vas a contar, me vas a contar, abandonó los sueños y vamos a ver cómo fue que lo inició. Vamos a un corte y volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estoy con un hombre salvajada, comediante, alias La Paquita. Siempre, decime a la gente, ¿solo estás en YouTube? En YouTube, Facebook e Instagram. ¿Y en Facebook cómo salí? Abraham Moreno Video en todas las redes. Ah, en todo. Abraham Moreno Video. Eso es lo bueno, la marca. Abraham Moreno Video. Un hombre que hace unos personajes, hace unos, hace unas producciones divinas para que se relaje. Ok, estoy haciendo el arroz con leche, taza y media de agua, una taza de arroz, solo para que de reventar. Ya voy a agregarle el azúcar. Vamos, hay gente que usa leche condensada, permitido, pero siento que ya es muy dulce, muy dulce. Entonces, una, dos cucharadas, después al final ajustamos y sentimos que falta un poquito de azúcar. Para que ya el arroz, que están abiertos los poros ahorita del arroz, se están abriendo, penetre el azúcar y se sientan esos dulzores divinos. Entonces, ahí lo dejamos. ¿Qué podemos hacer? Ir agregando también un toquecito de vainilla. Aquí tengo yo una cucharada. Voy a agregarle más o menos media. Dejamos aquí el otro poquito, para que vaya adquiriendo todos esos sabores deliciosos. Le pueden poner canela, hay personas que le ponen clavo de olor, atajo de dulce para toda esa gente del campo. Todo es perreadura de limón, rodajita de limón, de naranja. O sea, todo es permitido. Esta es una versión básica, para que el que la está viendo la sepa hacer y de ahí le agreguen cada quien su toque. Vamos a ir haciendo los crostini, ¿te parece? Sí, claro. ¿Qué es crostini? La palabra italiana, cuando tienes un pan de masa madre como este, con especies, es delicioso. Tengo la orilla, que a mí me encanta, pero tiene que ser un corte más o menos de una pulgada. Así, responsable. Estos son panes con corteza y con una miga suave. Volví a ver. ¿Mira qué? ¿Cocinamos? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ese es ser maruchan? No, sí sé cocinar, claro que sí. ¿La maruchan te queda salvaje? A veces se me quema el agua. Mira, aceitito. Aceitito. A ambos lados. Aceitito. A ambos lados. Y mantequilla. El crostini es corteza, ¿verdad? Sí. Tiene que quedar una corteza oscura, divina, sin miedo. Ah, que mucha mantequilla. Pues sí, pero esta es la receta que vamos a hacer. Pero esta es, perdón, margarina, que es menos fuerte, a mi parecer. Entonces, mire, siempre en toda la orilla. Cuando trabajemos con pan, en toda la orilla. A los dos lados. Y al sartén. A la plancha. A ver. A la planchita. Miremos cómo va este arroz. Ya va reventando. A esta hora, la leche. Mire el arroz. Vamos a ver si lo pueden ver. Ya se ve más hermoso. Ya está más grandecito. Entonces, ya es hora de la leche. Y mire el color. Sentí la vainilla. Se siente, ¿verdad? Lo dulce. Entonces, agregamos medio litro. A ver. Y vamos a agregar una taza más. Y voy a agregar los dos litros, pero una taza más. Yo como ya más o menos me las sé todas, soy increíble. Ay, mentira. Ante toda la humildad y al santo. Pues aquí está. Vamos a esperar que reviente más el arroz. Aquí sí agregamos el resto de la vainilla. Y vamos a esperar. Como vaya reventando. Vamos a ver cómo se se crostine. Cómo se mira. Ah, le falta. Tiene que verse bien doradito. Vamos a ponerle un poquito de más fuego. Y le damos un cortecito. Y ya regresamos. No se muevan. Aquí seguimos con un artistazo de la comedia. Ah, qué va. Porque te miré que estaba... ¿Cómo que se llama? La Tula Coecho, La Chismosa. ¿Cómo se llama? Se llama Cuechita, la del barrio. Cuechita, la del barrio. Sí. Pues le sabe los secretos al flaco, dicen. Sí, hombre. Esa... ¿Cómo nacen los personajes? Bueno, la verdad, eso, sin mentirte, son mis primeros personajes. Bueno, tengo dos personajes. Se llama uno, Escupido. Y el otro se llama Cuechita, la del barrio. Se acaban de crear esos personajes este año. Me propuse ser personaje. Y la verdad, ha sido una aceptación muy buena. Las personas se han divertido con esos dos personajes. Me han dicho que hayan más videos sobre ellos y ahí vamos. Es que a la gente le gusta el relajo, el problema y el coachero. Me encantó que la mujer quemó al hombre y toda la bozada. No le dice. Digo todo. Hasta información de las mujeres que llevaba, tenía. Yo lo miré, yo lo miré. Estuvo buenísimo. Se puede vivir de eso. ¿Por qué te hago la pregunta? Perdón, no quiero incomodarte. Pero hay mucha gente que quiere hacer lo que vos haces. Quiere hacer comedia, quiere salir en YouTube. Quiere hacer, número uno. ¿Qué tanta candela hay que meterle, número dos? Sí se puede vivir de eso. Bueno, lo primero es si tenés las ganas, si tenés el ánimo. Si te gusta, es lo primero. Si te gusta, va bien. ¿Por qué? Porque te esforzas para hacer los videos. Te esforzas, le metes ánimo, le metes ganas. Y entonces, eso es lo que te ayuda, primeramente. Claro. Eso es lo que te ayuda, que te guste. Si no te gustas, ¿cómo vas a estar haciendo algo que no te gusta? Claro. Luego, si se puede vivir de eso, sí se puede. Pero lo primero es esforzarte, crecer. Luego el dinero viene después. Vamos a explicarle a alguien que nos ve en redes sociales. Llámese, ojo, llámese restaurante, llámese venta de zapatos, venta de camisa, llámese venta de contenido. El rubro que sea, y se quiere meter a eso, y quiere vender en redes sociales, o quiere que lo conozcan. Quiere ser famoso, chaval, ¿verdad? Sí. Quiere ser famoso. ¿Qué tanto tiempo hay que meterle a esto? ¿Qué tanto al día? ¿Qué tanto a la semana? Porque creen que subieron un video y ya está. No, no, claro que no. ¿Cómo es la cosa? Primeramente tenés que ser video seguido, esforzarte, hacerlo con amor las cosas, no le hagas de mala gana. Y como te digo, la fama y el dinero viene después. Primero haces las cosas porque te gustan, y la fama y el dinero viene después. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Yo tengo esta pregunta. Sí, ¿cuánto tiempo? Yo tengo esta pregunta porque si ustedes ven mi programa, que es suyo también, Si ustedes ven mi programa, hay que estar pendiente que no suba la leche. Yo estoy así, ¿viren? Hay que estar pendiente. Hay que moverla constantemente. ¿Ok? Hay que moverla. Bajamos la llama. La dejamos acá. Entonces, si vos miras este programa, vos te das cuenta que estoy encima de los chavalos. Estoy encima de los chavalos. Y me gusta ayudarlo y que se den cuenta que es esfuerzo. Tuvimos a una doctora modelo. Tenemos una chavala de 17 años que es influencer y vende en línea. Sí. Me gusta que sepan. Ellos te miran a vos. Y dicen, qué salvaje. Qué increíble. La debes estar haciendo. Mirá, 200 mil reproducciones, 300 mil reproducciones. La está haciendo. Y la está haciendo publicidad. Al queso, al tomate, a la cebolla, a la chiltoma. Pero, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Yo llevo tres años. ¡Ay, nate vos! Tres años. Tres años. Relativamente ha sido rápido, te digo. La verdad, gracias a Dios, la primera semana comencé a tener resultados. La gente miraba más videos, me pedían más videos. De esa manera, creo que te motiva. Ok, vamos a dar ahorita otros secretos también. Vamos a dar el tip de la noche, ¿te parece? Ok. Vámonos con el tip de la noche. Ahí está, no se muevan. Antes de dar el tip, ¿cómo van estos crostini? Ya miraste qué lindo se ve esto. Sí, vamos. Ya miraste cómo se ve esto. Pero ahora viene un secreto. Este no es el tip de la noche. Pero necesito avanzar en él. Y después en el tip. Dame un segundo, por favor. Queso seco o queso parmesano. El queso que se te ocurre, el que tengas en tu casa. Lo vamos a dorar sobre el pan. Esto se llama crostini. Crostini. Sí. Lo vamos a dar sobre el pan, le vamos a dar vuelta. Después, vamos a ver. Una delicia. Ok, el tip de la noche. Cuando hacemos arroz con leche, la mayoría de la gente le pone leche condensada. Yo le pongo leche en polvo. ¿Por qué? Me la pone, me la da consistencia, me la da más sabor dulzor de la leche en polvo. Me la pone más cremosa. Como digo, me la agrega textura, que es el azúcar, que lo que hacemos es que se diluye y por eso dilata en estar en el arroz con leche. Y ese fue el tip de la noche, papá. Vámonos. Ya miro el arroz que está, que quiere reventar bien. ¿A qué quiere? ¿A qué quiere? Vamos a agregar. ¿A qué quiere? Vamos a esperarnos un poquito, porque no quiero agregar la leche en polvo y darle a espesor sin antes el arroz haya reventado lo suficiente. Vamos a darle vuelta a este crostini. Aplastamos un poquito para que la parte del queso parmesano se nos caramelice. No me digas, volví a ver eso, hermanito. Vamos a un corte, no se muevan. Ya venimos a disfrutar de estas delicias. Aquí estamos gozando. La gracia por seguir con nosotros. Ya este arrocito con leche se cocinó, papá, básicamente. Aquí está. Aquí está. Vamos a esperar un minuto. Agregámosle ya la leche en polvo. Aquí es donde ustedes le pueden poner la corteza de naranja, de limón, una raja de canela. Yo lo hice virgen. Usted en su casa, hágalo a su gusto y antojo. Un poquito del fuego. Una, dos, tres cucharadas y una pizca de leche en polvo. Le va a dar una textura, una seducidad, una cosa de película. Qué bárbaro. Una cremosidad. Esto va a ser divino. Ya voy a hacer esa receta ahí, hermano. En la casa. Ya me la hace al pie de la letra. Sí, está fácil, está fácil. Sí, hombre. Está fácil. Bajemos el fuego porque te voy a servir tu crostini, ¿te parece? Ah, dale. Vamos a esto por acá. Bienvenido a este anadorita. Cuánta gracia. Bienvenido sean ahorita. Ahí está. Voy a ponerlo por acá. Aquí lo vamos a poner. Es que no me quiero quemar. Ya me hice colocho yo solo. Venimos. Mira la corteza. Ush. De puro quesito parmesano. Mira. Esto se llama crostini. Crostini. Así, preparada. No se come así nomás, papá. Esto es elegancia pura. Pesto. Puede ser pesto, puede ser chimichurri. ¿Qué es el pesto? Albahaca con queso parmesano. Aceite, maní. Ponemos así. Uy. Esto es un exquisitese. Esquisitese que cualquiera la hace en su casa. Se me hace boca del agua, hermano. Yo quiero comer. Está riquísimo. Mira cómo se va viendo. Agarramos un tomatito. Una rodajita de tomate. Puedes ponerle un aguacate. Ush. Me encanta el aguacate. No mucho para que se distinga el pesto. El pesto. Mira. Qué delicia. Entonces, puedes agregarle un poquito más de... Yo en este caso le voy a poner para que haya combinación de colores. Rojo, blanco y verde. Colores, papá. Colores, papá. Fuera de aquí. Cuidado. Vámonos. Miren, papacito lindo. Sí. Me lo voy a probar como que fuera uno de tus personajes. Quiero ver. Bueno. A ver. ¿Quién va a degustar? ¿La chismosa? ¿O quién? ¿El que querrá? Vamos a ver. A ver. Vamos a probarlo. Ay, pajarito. Una experiencia religiosa. Me caso con este chef yo. Dios mío santo. Está en el personaje. Es un personaje. Ok. Es un personaje. A veces, a veces. Depende del día. Está riquísimo. ¿Cómo lo sentí? Riquísimo, hermano. Esto lo voy a ir a hacer yo llevando a la casa. Vamos a probarlo. Yo me quiero quemar la vida. Lo vamos a ajustar, flaco. Está de muerte, pero está muy simple. Una cucharada más de azúcar. Cuchara nueva, ¿vieron? Cuchara nueva. No tiene nada de especies como canela, como clavo, como limón. Usted, por favor, en casa. Yo se lo dejé virgen. Perdón, pero está bien rico. No pará, chavalo. ¿Y ahí? Está bien rico. No le falta el arroz con leche. No, no, no. Es que se me dice el producto de la despedida. No. ¿Y ahí qué pasó? No, no. Volví a ver, pajarito. Volví a ver, pajarito. Cremoso. Jugoso. Volví a ver, papá. Volví a ver, papá. ¿Qué vamos? Dios santo. Próbalo, que te quemes. Apenita, lo soplás. Dios santo, y si me quemo. Te quemás. Y si me quemo. Apenita, encimita, para que no te quemes. Sopladito, papá, sopladito. Si lo dejamos apagado un ratito, él agarra más consistencia. Va a agarrar más consistencia. Sin nada, ¿oíste? Plain. Sencillito. Hermano. Leche, vainilla, azúcar, señor. Me dio hasta nostalgia. Así lo hacía a mi abuelita. Ay, qué lindo que es eso. Despedite, por favor. Redes sociales. Abraham Moreno videos en todas las redes sociales. Miren, va a gozar sus videos, por favor. Mírenlo, esto fue Noches con Sabor. Los quiero mucho. Los amo, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Hasta la próxima.